Hola, mi nombre es Rox Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el videíto de hoy, ya que es lunes, toca colaborativo de 12 chicas, 12 opciones. Y esta vez el tema es mi kit básico con tan solo 7 productos de maquillaje. Pues voy a hacer un poquito de trampa porque la verdad, quise ahora sí que escoger los más básicos, pero pues aún así se me coló uno, así que pues yo voy a decir 8. El primero sería un polvo compacto o maquillaje en polvo. Utilizo uno de Medicaid que la verdad me deja bastante bien la piel, se me ve este parejito el tono y la verdad súper, súper fabuloso. El segundo sería la máscara de pestañas. Si utilizo una máscara de pestañas a prueba de agua, ya que pues ya me ha pasado que me agarre el aguacero y se me corre el rimel y parezco ahí como que estuviera yo ahí en drama. O me entra el producto en los ojos y la verdad arde horrible. Así que pues prefiero mejor una máscara a prueba de agua. Otro básico sería pues un labial, ya fuera un bálsamo con color, un labial hidratante, uno permanente o un gloss. Ahí dependería ya de a dónde voy o qué ocasión. Otro básico sería el rubor, pero pues yo uso estas perlitas como tipo bronceadas. No sé si se note, las tengo puestas ahorita. Pero la verdad deja un acabado bien hermoso, como si tuvieras ahora sí que bronceadita tu cara. La verdad me encanta su, el efecto que deja. Otro sería también un delineador a prueba de agua para el párpado superior. Uno para la línea del agua. El producto con el que me maquillo las cejas. Y pues no podría faltar, este en el que digo yo que se coló, porque yo por lo regular no me maquillo. En primera porque no sé. Y en segunda casi no uso colores muy llamativos, porque pues ya también por mi edad. Pues ahora sí que el miedo a las críticas está a la orden. Así que utilizo pues colores que son neutros, que son básicos. Y ahora sí que ese sería mi kit básico de maquillaje. Pues obviamente no podrían faltar lo que son brochas, pues el enchinador, pues para aplicarme los productos, ¿verdad? Y pues ahora sí que eso sería todo por mi videíto de hoy. Recuerden pasar a mi cajita de información para que pasen y vean lo que mis hermosas amigas eligieron para este tema. Y pues ahora sí les doy las gracias. Y recuerden que esta serie de 12 chicas, 12 opciones, son todos los lunes a las 6 de la tarde. Así que pues activen su campanita y no se pierdan estos videos, que la verdad están bastante, bastante entretenidos. Y pues sobre todo porque pues, 12 chicas con la misma pregunta, pero pues cada una con su personalidad, pues va eligiendo las respuestas que ahora sí que se adaptan a cada una de nosotros. Y pues ahora sí, nos vemos y gracias.